El equipo, la escuadra de Canadá, esta es buena, será que llega el descuento, la pide Silva, la quiere Divine, el remate, el horizontal, ahora le queda Divine, el enganche Divine, Divine, no le baja nunca ese balón, ahora sí le va a pegar Divine, engancha, pisa, sigue, intentaba Divine, ¿qué pasó? Y corre Sánchez, recupera ahí, más Sánchez con el balón, intentaba jugar nuevamente para Uruguay.